No sabes cuantas veces soy el sonido de la amistad La pelada roma tan hermosa que daba nunca Rosso de un poco hermoso y el sonido Que el momento mágico era mi destino Que no me amas, que no me amas, que no me amas Que no me amas No me importa saberme para ti ya no hay son Que no me amas, que no me amas Que no me amas, que no me amas 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 Gracias por ver el video.